Nosotros le hemos pedido que nos dé ideas de cómo va a priorizar el gasto, porque todo es urgente, todo es importante, Navarra tiene en estos momentos mucha necesidad y se están comprometiendo a hacer demasiadas cosas. Entonces, viendo los compromisos de gasto ya que tiene el Gobierno de cara al año 2016, le hemos pedido, por favor, que cuantifique qué dinero queda para cumplir el acuerdo programático de cara al año que viene y a ver, para empezar, si lo tienen cuantificado. Y sobre todo, cuánto nos va a costar a cada Navarro, a cada Navarra y a cada empresa el cumplir este acuerdo programático, porque, entre otras cosas, nos ha planteado una reforma fiscal y lo que también le hemos pedido es a quién y cuánto va a subir los impuestos, tanto a las personas físicas contribuyentes como a las empresas. Por otra parte, lo que queremos y lo que le hemos planteado es que le apoyaremos en todo aquello que creamos conveniente, que sirve para reactivar la economía, para crear empleo de calidad y, sobre todo, para paliar las desigualdades.